¿Cuándo puedes bañar a tu perro después de ponerle la pipeta? ¿Qué tal? Esta pregunta me hacen mucho. Uno de los tratamientos antipulgas más comunes son las pipetas. Si no sabes cómo darle cuidados a tu perro después de aplicársela, te contamos paso a paso cómo bañarlo. La desparasitación externa es fundamental para el cuidado de nuestro perro y forma parte de nuestra responsabilidad como propietarios. El uso de pipetas ayuda mucho a proteger al animal contra parásitos externos como pulgas, piojos y garrapatas. Incluso algunas lo protegen también frente a mosquitos. Ahora, ¿Cómo se hace la desparasitación externa con pipeta? Bien, una gran variedad de marcas cuenta con este formato de producto, sencillo y fácil de colocar, por lo que los propietarios pueden administrarlo en su casa. Se ponen distintos puntos a lo largo de la columna, tratando de que nuestro perro no pueda alcanzar a lamer esta zona. Poner la mayor cantidad entre las dos escápulas es recomendable por esta razón. A partir de este momento, el producto interacciona con la capa de grasa de la piel de nuestro animal y se produce la absorción. El contenido de la pipeta se esparce por todo el cuerpo y ofrece protección frente a los parásitos. La protección suele ser de un mes, aunque puede variar dependiendo del producto. Un profesional veterinario podrá aconsejarte sobre el tratamiento. ¿Cuándo puedes bañar a tu perro después de ponerle la pipeta? ¿Puedes bañar a tu perro antes de ponerle la pipeta? Bien, si has pensado en bañar a tu perro antes de colocarle la pipeta, te recomendamos que no lo hagas. Las pipetas necesitan una capa de grasa para distribuirse y muchas veces el bañarlo elimina o minimiza esta capa. Además, si se aplica la pipeta con la superficie corporal húmeda, la absorción también se verá disminuida, ya que las pequeñas gotas de agua impedirán la entrada del producto al interior. Por lo tanto, para asegurar la eficacia de la pipeta te recomendamos evitar bañar a tu mascota antes de ponérsela. Si el baño fuera necesario por cualquier situación, como que tu perro haya decidido empaparse en los charcos, aplica la pipeta entre 24 y 48 horas después del baño, para dar tiempo a que la capa de grasa se regenere. Ahora, ¿bañar a tu perro después de ponerle la pipeta es recomendable? Bien, dar un baño después de aplicarle la pipeta a tu perro puede ser contraproducente. Y es que si tu pregunta es que si puedes bañar a tu perro después de la pipeta, has de saber que las pipetas suelen ser súper grasosas y algunos dueños piensan que es muy desagradable y sucio, pero es cuestión de tiempo. El producto poco a poco se irá absorbiendo y ese pegoste de grasa desaparecerá. Pero si bañas al perro demasiado pronto, la efectividad de la pipeta se verá afectada, ya que parte se eliminará y parte interaccionará con el agua en su distribución. Las instrucciones de cada producto indicarán cuánto tiempo debemos dejar pasar desde la aplicación de la pipeta hasta poder bañarlo, asegurando así la efectividad de la desparasitación, que es lo importante. Si quieres saber cuándo puedes bañar a tu perro después de la pipeta, la respuesta es que se suele bañar al animal a partir de las 48 horas. Otras formas de desparasitación externa existen y no es la única opción y no afecta directamente al baño. Y estas pueden ser pastillas. Actualmente existen comprimidos que se ingieren por vía oral y que atacan directamente a los parásitos externos, ya que sus componentes se absorbren a nivel del intestino y vía sanguínea. Se distribuyen por la piel. Shampoos también existen. Podemos vernos en casos extremos donde un perro se encuentra terriblemente sucio y plagado de pulgas y garrapatas. En estas situaciones donde el animal necesita un baño inminente, podemos utilizar un shampoo antiparasitario para además de limpiar, atacar a los parásitos. Spray. También encontramos en el mercado spray antiparasitario que se aplica de forma tópica, sobre todo a la superficie de nuestro animal, de forma fácil. Collares. También existen. Otra forma de protección son los collares antiparasitarios. Estos son un buen preventivo y cuentan con un tiempo de protección más prolongado, entre 3 y 6 meses. También es recomendable retirarlos a la hora del baño, aunque muchas marcas comerciales aseguran que son impermeables y su efecto no se ve afectado por el agua. Como conclusión sobre si puedes bañar a tu perro después de la pipeta para que la efectividad sea completa, no es recomendable, ni antes ni después de la administración de la pipeta, sin respetar los tiempos marcados por cada producto. También resaltar que la prevención debe ser nuestro mejor aliado, por lo que aunque no observemos parásitos, la desparasitación debe ser estricta y rutinaria para que tu compañero peludo se encuentre en las mejores condiciones. Como ves, no es difícil, pero hay que cuidar a nuestro perrito o a nuestra mascota. Un placer. Suscríbete, comenta y hasta el próximo video.